Yo voy a hablar, sí. Señores, bienvenidos después de la pausa. Ahora tenemos nuestro invitado principal. Voy a dejar que mi hermano Felipe, que presente a su gran amigo y como él le dice a su compadre. Bueno, señores, nosotros tenemos la participación el día de hoy del doctor Ramón Castillo Santana, ginecólogo obstetra, profesor de nuestro hospital José María Cabral Ibaez, donde va a compartir con nosotros, no un tema, sino un diálogo, ¿verdad, Robert? Así es, como siempre. Sobre una noticia que está circulando en las redes hace unos días donde se habla de que somos el país número uno en América Latina en procedimientos quirúrgicos embarazadas tipo cesárea versus parto normal. Quedando en segundo lugar Brasil, pero yo sé de lo que digo que dado la población que tiene Brasil, nosotros no deberíamos de valorar esos porcentajes. Claro, porque tú sabes que eso es en tasa, ¿no? Y como quiera estamos por encima. Como quiera estamos altos. O sea que queremos debatir con el profesor Castillo Santana sobre cuándo cesárea y cuándo parto normal y por qué. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación que me hicieron mis amigos y colegas. Déjenme explicarles una cosa, que yo estoy muy orgulloso de ustedes, ver que ustedes están haciendo medicina por radio, por la radio, que se vea para pueblo. Medicina llana, no medicina de hablar de cosas difíciles, sino de cosas sencillas. Muchas gracias, doctor. La cesárea, si podemos hablar de historia, comenzó con Julio César y esas cosas por ahí. Pero vamos a hablar de lo que está pasando aquí ahora mismo. ¿De acuerdo? Bien. Después que se trasladó la costumbre norteamericana de cesárea por cesárea, aumentó el número de cesárea alarmantemente. ¿Por qué? Porque se hablaba de un 15 a un 20% en los años 80, donde cuando yo estudié. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay un problema muy serio y es que ha hecho que la cesárea aumente. Primero, cesárea por cesárea. Y segundo, porque las jóvenes de los últimos 20 años no quieren parir. Si ustedes se ponen a ver, cuando llega un paciente donde nosotros, joven, de 18, 19, 20 años, lo primero que dicen es yo no quiero que me hagan parto vaginal, yo quiero que me hagan una cesárea. Entonces, eso ha creado un problema tremendo. ¿Pero qué sucede? En nuestros hospitales, actualmente, el promedio es 52 a 48.8. ¿Cuál es el 52 de los dos? Los partos. ¿Hay más partos en los hospitales públicos? Y aquí, pero ¿qué sucede? Si nos trasladamos a los privados, en 90 a 10. En 90 a 10. ¿Por qué? Cuidado su imán. Y tú te preguntas, ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente. Las jóvenes no quieren parir. Uno, desde que llega, le plantea la necesidad de que el parto vaginal es mejor y le da una serie de explicaciones, el tiempo de la recuperación es más corto y tú le explica eso y usted entiende. Y dice, no, no, que yo no quiero dolor, yo no quiero dolor, yo lo que quiero es que usted me ofreca. Doctor, ¿usted entiende que la causa de que estas jóvenes no quieran tener parto normal es producto o de aguantar el dolor o que le temen a que producto del parto, por el canal de parto, ella pierda la anatomía normal de su vagina? No, no es eso. Porque cuando una mujer da algo ya a la semana, eso es así, y se resuelve todo. Pero siempre existe esa teoría. O hace una episiotomía media lateral o izquierda o derecha y esa paciente, ningún problema. Inclusive ya la episiotomía no se usa. Se trata de que ayudarla a que ella pueda amparir. Pero el porcentaje a nivel privado es muy bajito. Da pena decirlo. También la gente cree equivocado y errado que cuando uno hace una cesárea privada gana más dinero. Eso es mentira. Eso es mentira. Gana más. Pero eso es importante ese dato. Gana más. Hasta yo estaba con un parto. No, no. Gana más. Gana más con un parto. ¿Por qué? Porque el parto es más complicado. No es las horas. En la primigesta es un parto 18 o 20 horas. En la multípera 8 o 12. Entonces es diferente. Yo quisiera que todos parieran por la vía marginal. Es menos problema. Menos preocupación. Menos complicaciones. Porque tú sabes como cirujano que cuando tú operas a una paciente hasta los 10 días tú estás asustado y hasta el mes tú estás asustado. Entonces eso no se puede. No se debe hacer. Ahora, nosotros hemos luchado por eso. Pero lamentablemente hay otro componente más fuerte que eso. la abuela, la tía, la mano, la prima, todo el que cuando uno lleva una paciente nueva tú tienes como 20 gente atrás. Como 20 gente atrás. Mínimo. Atacando. Ay no, esa niña no puede parir. Esa niña está muy delgadita. Esa niña está. Y te complican la vida. De antes eso no existía. De antes todas las mujeres querían parir. Todas las mujeres querían vía marginal. Hay un médico allá que lucha mucho por eso que es el doctor Gómez Quisada. Que es el que más parto vaginal hace. Pero, pero qué pasa. Eso es una constante, es una lucha. Ahora mismo dos pacientes nuevas que llegaron. Las dos vino con su papá, la hermana, la tía, la prima. No, yo quiero cesárea. Yo le dije, pero por qué, espere un momento. Porque la cesárea lo dice cuando tú la vas a hacer. Indicación de la cesárea te lo dice cuando tú tengas el trabajo de parto. Si puede o no puede. Pero qué ha sucedido que todo el mundo lo que quiere es vía alta. Nadie quiere vía baja. Sí, bueno, ahí, y creo que va en consonancia con lo que usted dice, ¿qué usted cree en cuanto al miedo, al famoso miedo al dolor? Porque el dolor de parto se ha mitificado, Felipe, y él y él también. Porque la gente dice, no, por eso duele más que un dolor de parto. Entonces, se ha hablado tanto del dolor de parto que creo que ha contribuido a que muchas mujeres le tengan miedo. ¿Usted cree que haya sido ese? Pero recuérdate que en los años 50 yo nací con comadronas y todo el mundo nacía con comadronas y no había ningún problema. Y en Chile en comadronas la mayoría las mujeres no paran en los hospitales. Sí, se ha vuelto a comadronas. Entonces, se está volviendo a eso. Pero eso es muy complicado. A los americanos les gusta mucho el parto vaginal. Sí, sí. Mucho. Y lo hacen con fuerza de terminal que ya aquí no se usa. Porque hay otra cosa. Aquí los perinatólogos los perinatólogos después que existieron aquí eso ha transformado la ginecotecticia. Porque ellos tienen mucho conocimiento y ellos plantean que no había sufrimiento. Pero yo te voy a decir una cosa. En el 1997 yo hice un trabajo de investigación con relación a los partos versus cesárea. Cesárea complicada y partos normales. ¿Y cuál fue el resultado? Todo lo que se que los niños que hicieron el seguimiento longitudinal y está en México y me mandaron un documento ahora diciéndome que lo trabajo que yo hice era correcto. Esa gente el desarrollo intelectual de los niños por parto era mejor que el desarrollo de los niños por cesárea. Oye, qué interesante. Interesante. Entonces, Acacia Mercedes, una veterana de la medicina dominicana me presentó eso que salió en México del trabajo que nosotros hicimos hace long time. Entonces, una pregunta. ¿Cuál sería la contraindicación desde el punto de vista obstétrico de un parto normal? O sea, que usted me diga a mí esa paciente tiene tal condición no puede tener parto vaginal hay que hacerle cesárea. No, óyeme lo que te voy a decir. Generalmente eso no existe. Ok. Porque toda la paciente lo normal, lo correcto voy a hacer someterse a la prueba del trabajo de parto y esa va a decidir si tú debes parir, si la mujer debe parir o no debe parir. Pero eso se ha abolido. No importa la posición en que venga el producto. Bueno, si es pélvico, si es pélvico todavía lo podemos hacer. La única posición que no se puede es la transversa que hay que hacer el cesárea obligada. Pero los pélvicos tú lo puedes hacer por vía vaginal. Pero qué pasa que hay escuelas que han dicho que los pélvicos hay que hacerle cesárea y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Hay muchas cosas que han cambiado. El modernismo ha cambiado muchas cosas y no ha hecho daño en eso porque ya las mujeres no quieren es que no quieren parir. Y además quiero que sepas una cosa que ha vuelto para atrás el interés de que aún siendo cesárea anterior hagan parto por vía vaginal pero en este país eso no se puede. El diagnóstico es cesárea por cesárea anterior. Claro, porque si tú lo sometes a eso necesita pinta de sangre, chequeo de monitores permanentemente, eso no existe y que tenga más de tres años si la cirugía que tenga más de tres años de que la cirugía entonces y que sea una cirugía que no sea por la proporción cefalopélvica o que sea una complicación diferente entonces eso hace que la gente se vaya por la cesárea y además otra cosa de antes la cesárea era una incisión longitudinal una pata de gallina como dicen ahora una incisión estética es un fan style que no se nota el bikini la línea del pan hay una serie de cosas de condiciones que hace eso en este pueblo la gente no quiere pared definitivamente y esto lo demuestra y esto lo demuestra la diferencia que hay en el mismo hospital 68 mil gente nacieron en los últimos ocho meses y tiene 49 a 51 ¿quién te está diciendo eso? pero la mayoría que paren son extranjeras son extranjeras no son dominicanas entonces eso tiene un componente eso tiene un componente yo te puedo decir a ti ahora mismo que yo estoy sorprendido cuando vi la estadística de los 68 mil 51 por cesárea y 49 por parto ¿qué te está diciendo eso? la teoría a manera de broma de que es que las extranjeras tienen una pelvis muy específica para parto vaginal ¿es verdad? pronunciada yo creo que sí que tiene sentido sí yo creo que tiene sentido eso porque esas señoras se aplatan y te lo tiran sí sí eso es otro problema mira es otro problema que tenemos nosotros que de eso vamos a hablar después en otro programa que te muestra el doctor en otro programa porque eso sí yo quiero hablar de eso sí doctor aquí hay una pregunta yo sí tengo trabajo de investigación de eso aquí hay una pregunta de una revidente dice ¿existe diferencia a nivel cognitivo en los bebés al nacer por parto natural o por cesárea usted al principio habló de eso pero ya quiere que usted le responda la pregunta hay que hacerlo los seguimientos longitudinales de la investigación que yo hice hace muchos años comprobaba que era más fácil y era mejor el parto vaginal que la cesárea en sí porque la cesárea tiene cuando tú haces una cesárea hay muchísimas condiciones la pelvis si tiene si hay una eclancia o preeclancia y una serie de factores que hacen que tú tomes esas decisiones o sea hay sufrimiento fetal y una serie de cosas o sea en mi estudio para mí en mi estudio hecho con la doctora Mercedes que nos felicitaron ahora de México después de 20 y pico de años del seguimiento de los estudiantes te dicen que los niños se desarrollan intelectualmente mejor cuando son los partos progresistas bueno está contestada la pregunta ¿verdad? le escribe aquí su amigo Gerson Esteves de Centro Médico y dice que la causa de todo es la falta de educación como el doctor está hablando perfectamente él tiene razón en eso lo mismo lo mismo dice nuestro hermano Juan Núñez desde España que es más falta de educación que miedo al dolor exactamente Gerson dice una realidad y el muchacho de España también eso es verdad no tenemos educación cuando una paciente va a parir tú le das todo esquema posible pero cuando tú le dices escolaridad séptimo curso octavo curso que tú quieres si es cierto mamá nunca han estudiado entonces hay un problema con eso que es lo que yo te digo que los familiares llegan imponiéndote entonces yo le llamo cesárea complaciente porque ellos vienen pidiéndote eso antes de estar a la labor de parto y yo digo pero deja que entra a la labor de parto y te dicen no 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 que nosotros no queremos que tenga dolor entonces la cosa totalmente doctor en su experiencia la relación cesárea a nivel público y cesárea a nivel privado más o menos ya yo te lo expliqué 90% de cesárea a nivel privado en nivel privado yo creo que en el centro médico que más parte se hace con el respeto que me dice de todos los privados porque ahí está Gómez yo me gusta a otra gente le gusta también el parto de la reina es que ustedes no saben señores la presión que tú tienes cuando hay un parto vaginal es diferente a la presión que tú tienes con una cesárea con una cesárea tú tienes 10, 15, 20 hasta 30 días con un parto vaginal la paciente se va al otro día bien está caminando está caminando entonces nos saludan desde Delaware wow perdón este programa hoy está internacional el doctor el doctor el doctor tiene las redes de nuestro programa encendido entonces doctor no sería bueno que comenzáramos a insistir en los riesgos post quirúrgicos porque la gente cree que una cirugía como que demasiado sencilla mire profesor nosotros hemos insistido muchísimo en eso y explicamos el por qué lo que dije ahorita el día que coge el tiempo que se pueden infectar pues a veces encima cosa entonces nosotros lo planteamos pero wow insisto son ellos los que no quieren exacto como dice Gelson son los que vienen aquí si tú le preguntas escolaridad no llegan a Bahía ninguna no tienen preparación y además recuérdate que uno de los países que más tiene embarazo y adolescencia que también quiero hablar de eso un día somos nosotros y quiero que sepas una cosa que la segunda provincia después de la segunda región después de la región del sur somos nosotros los santiagueros que tenemos la mayor incidencia de embarazada de adolescentes que inclusive nosotros fuimos los primeros que creamos la consulta de adolescentes aquí en Santiago que no existía muy bien entonces doctor para que la gente pueda entender esto mejor cuáles son las complicaciones que usted en su experiencia como maestro en la escuela de ginecología del Cabral Ibar por tantos años las complicaciones que usted vio y que siempre salen en las guías y en todos los estudios de las personas con cesárea para que la gente sepa ya usted habló de las infecciones podemos ver también las complicaciones anestésicas pero que otras cosas pueden bueno mira la anestesia es una complicación siempre que puede existir así es pero generalmente en comparación al parto vaginal es una diferencia demasiado amplia porque ya yo te dije una paciente se puede infectar una paciente puede hacer puede hacer puede hacer lo que uno que se pueda limpiarla y que dale resto y tener tú que legrarla después y una serie de complicaciones sangrado sangrado la adherencia post quirúrgica que es una cosa importantísima porque las pacientes hacen esos dolores pérvicos que hacen cuando tú la abres o tú la haces por la paracopía eso para liberarla eso tú tú ves eso como si eso fuera una tela de araña todo operado entonces todo eso en el parto vaginal no existe nada mientras que un procedimiento cada vez que tú haces un abdomen la está presente muy probablemente las adherencias post super la adherencia claro que sí y un asunto que a mí me preocupa mucho es la discapacidad de la persona post quirúrgica una discapacidad temporal pero no es lo mismo oye lo que te voy a decir cuando tú operas la paciente tiene 45 días para recuperarse completamente para recuperarse completamente cuando es un parto no es así exacto no es así inclusive si tú te pones a pensar cuando tú haces para hablar algo que me salga de eso para decirle si tú haces una entretomía por la paroscopía a los 10 días está bien puedes trabajar sin embargo cuando tú lo haces abierta tiene que durar más de 30 días eso es tomado el hospedaje también en los centros de salud aumenta claro que sí aumenta el tiempo quirúrgico la cantidad de días esa paciente hospitalizada uno quisiera yo le digo a tía a tía joven al doctor y a Santana yo quisiera que fuera un parto vaginal todo todo aunque tú te tomes 14, 16, 18 horas pero hay muchos médicos que te dicen que no 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 vamos a salir de esto rápido y la abres esa es la pregunta en cuanto en cuanto al tema del dolor porque sé que en un porcentaje alto también esta mujer joven embarazada le teme al proceso del dolor por las contracciones pero yo recuerdo en nuestra formación en Cabral y OAS de que había un protocolo no sé si existe porque hace unos años de eso ya o está descontinuado de una técnica anestésica para patos sin dolor se usa pero después las jóvenes tienen que valerse de que pueden tener un parto vaginal sin dolor pero después que tiene cuatro centímetros ah ok porque retarda retarda el embarazo retarda la expulsión del producto lo retarda o sea que el abordaje de la anestesia es ya cuando tiene cuatro centímetros avanzando yo últimamente no he visto eso en el centro donde yo trabajo yo no he visto haciendo ese procedimiento no lo he visto no lo he visto pero debería de motivarse esa parte doctor para que las jóvenes o las mujeres en sentido general no decir jóvenes pero yo te hago una pregunta después que tiene cinco centímetros una primiguita o cuatro centímetros tú ponerle un bloqueo peridural que se llama eso te retarda dos a tres horas se prolonga es mejor terminarlo más rápido es una cosa que tiene tiene sus aristas su arista ahora eso se usaba mucho de antes el bloqueo peridural mucho 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 pero ahora se está usando menos yo últimamente no he visto haciendo eso yo a mí me gusta mucho el parto vaginal dime cualquier pregunta tenemos una pregunta buena aquí pero antes quiero que usted me responda esto a ver si es un mito yo he escuchado que las mujeres que tienen parto normal pierden peso mucho más rápido y se recuperan su peso inicial antes del embarazo más rápido que las mujeres con cesárea es verdad si porque son más activas obviamente que hay una reacción inflamatoria a la cesárea además no quieren no quieren no quieren comer cuando tienen cesárea es por el dolor y se duran semana y semana y no comen mientras que mientras que la paciente que pare se comen hasta dos vacas al día el mismo día está moro salseado ahora que está lloviendo doctor nos mandan a preguntarle que por qué le duele la cicatriz cuando llueve a la paciente eso es normal eso está desde cuando hizo la primera cesárea a la mamá de Julio César eso siempre he sentido ahora te voy a decir una cosa con la analgencia que existe actualmente la paciente no tiene dolor exacto muy buena claro muy buenos medicamentos la anestesia la analgencia que hay ahora la paciente te dice ay que mano usted tiene que no saben que es lo que le hemos puesto que la mantenemos así y ustedes que son cirujanos también lo saben claro así es yo uso mucho yo uso mucho los supositorios y mis pacientes se pasan los 5 días sin dolor excelente señor nos vamos a una pausa la última de este programa y cuando volvamos venimos con el doctor Castillo Santana y sus recomendaciones finales ya llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy queremos que el doctor Castillo Santana nos comparta unas recomendaciones finales y también que nos diga donde está ubicado para que todas estas féminas que lo han visto hoy puedan también ir a su consulta yo recomiendo el palto vaginal fundamentalmente yo recomiendo el palto vaginal porque es más beneficioso para la paciente yo creo que la cesárea tiene sus indicaciones y yo puedo decir con mucha propiedad que han abusado o hemos abusado de eso porque hemos hecho mucha cirugía con pacientes y yo soy lo puedo decir porque a mí me lo piden constantemente o sea que eso debe de ser así ¿y dónde está ubicado el doctor? en el Centro Médico Chibao en la FIDO 203 yo trabajo nada más de 7 de la mañana a 1 yo no trabajo de tarde excelente le mandan a decir y hay de todo o sea que el niño como dicen ellas ponme al niño nadando tenemos eso tenemos todo el equipo necesario aquí le mandan un saludo desde el Centro Médico le dicen papá Castillo ese 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 tiene que ser Michelo ese es uno de ellos no puede quejar compadre lo lleve suave no no tú puedes decir todo lo que tú quieras óyeme óyeme usted no ha encontrado un entrevistado usted no ha encontrado un que usted entreviste que no conteste yo contesto todo muy bien honestamente usted y chancho que ya estuvo aquí sí excelente muy bien compadre muy bien señores muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a todas las personas que estuvieron conectadas en nuestro Facebook Live tiene que ser uno de los más vistos desde que inició este programa saludate a Henry Santos Henry Santos desde Delaware ah ok por lo claro semi amigo además señores quiero recordarles que se suscriban al canal este episodio de este de este programa el día de hoy estará arriba hoy mismo en la noche y la entrevista del doctor Castillo para lo que quieran me suelo la entrevista estará disponible el lunes recuerden que el miércoles estaremos aquí otra vez en este su programa favorito de salud de Santiago entre médicos entre médicos bye 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 bye